Por fin encontramos al dichoso lugar y este palo de marañón es tan viejo, de verdad mi mami encantada de estar aquí ahorita si le gustan los marañones. Nosotros vamos a comer por ella Muchos van a recordar de los morros. Pero ese palo de morro diferente o no? Como diferente? Algunos cojan redondos y estos son largos. Es que de estos largos sacaban las cucharas y de los redondos, los perolitos. Para hacer chucos. Ah si, para dar el atol chucos. Vaya de ese, de abrigo, que no me gusta. Eso le iba a decir yo, le gusta pues. Pero de estas para? Para sacar las cucharas, para mover maíz. Los frijoles, todo de estos. Bien bonitas quedan. Es muy raro que se vea. Si. Oye la gente ya solo comprar dice, ya no dice hacer. Y ese bochecito? Va que ese palo de naranja perica que le dije? No. Y ese tipo algo de perica? Estaba chicharradito usted ese palo. Bien, lo bueno. Allá viene el hueso. Allá estaba subiendo el palo todavía, lo dejamos. No, pero ahorita debe estar un poco dura. Que le pasó pues hueso? Me dejaron. Perdido. Me dejaron, no me dejaron el jocote. Mala onda. Mala onda, pero miren. Me dejaron. Dice a bajar y a bajar el jocote y el niun. No me dejaron. Es que buena gente. Miren, ese palo de mango es injerto. Le echa marañones también. Es que el palo es todo loco. Que grande es el mango. Que grande es el mango. Mira. Lo siento para los que se les va a antojar, que grande. Uy. Y ni lo bajaron. Ahí viene. Te mereces un... Un like. Grande es el mango. Bueno, a mi no me dejaron. Donde hay un jocote. No le voy a dar mango y yo. Míreme. Pueden dar trinita. Nunca se queda. Quiero el secretario que me haga seri. Sí. Encontró su buen... Poquito usted. Dije. Todo eso un ratito. Lástima que los demás caeron en tierra porque venían aguados. Mmm. Qué lástima. De aquí donde se reventó el ayo Oscar. Ajá. Desde ya el último... No fue en el alambre, po. Pero me pega. Ah, no. Me esquí la cabeza. Mmm. Ay Dios. Ese anda más remendado que saber qué es Oscar. ¿Ah? Oigan caballo que era. Usted anda más remendado que saber qué es. Que la cabeza. Que el dedo. Que el labio. Sí. De ese palo de mano. Casi murido estaba. Juela. Bueno, no es la que dice la niña chica. Pero ahí nomás ha caído la puntita. Sí. No, oye. Una rama que iba para allá. Lo daba ya por mesa hasta... Echaba... Toda la rama venía pegando. Que tiraba sangre por la boca. De verdad. Sí. Uy, Oscar. La que falleció me llevó por ahí. Por ahí venía la encontramos. Ya, yo... Inconsciente yo. ¡Ah! Se te ingresa, no tiene cola. Desde entonces quedaste aquí. No. Jajaja. Nunca saca algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver pues. Vaya, es como... Como... Ay, va. Ay, mami. Vaya, mami. Lo que no me alcanza. Está verde. Vamos a ver que se te lo baje. Es verde, vicha. No, no, no. Ella es la mejor delitar y todo. Y mire, Oscar. Qué chiquito, mire... No, no, no. No quiero nada. ¿Es que no hay para llevar ni... ¿Qué te llevále, ve? Para ponerlo madurado. ¿Quién te dijo que lo estaba regalada? Diga. ¿Y quién te hizo que te mangaré que lo pongas? hasta uno de allá que le ponga agua suficiente y que lo dejes madurando anda a cortarlo y eso que quiere decir de que por ser chiquita como un poquito cada vez que miro algo pequeño me acuerdo de ti ya lo he comprado por ser chiquita merece menos por eso ole que rico huele no mentira Nelly lo que le quiero decir de que usted es chiquita mira Rodrigo lo metió ahí agarra mira la niña Selly es que la niña Selly desde que la vieron hace ratita en el video anterior miren allá está todavía ella no le haya no sé pero tengo unas ganas que sean ya tipo 6 y media no no hombre saber por qué miren vaya resulta aquí la cuestión ya que voy la cuento yo vayamos cuéntale vaya nosotros verdad somos un bueno más que todos los varones vos nosotros los estamos hablando los del plus nosotros somos bien amorosos bien creativos verdad entonces vengo yo en cierto momento le digo yo hagamos algo pues hagámoslo pues ponemos de acuerdo los bichos hicimos de acuerdo a los bichos venimos le llamamos a Chucho el Chucho es Oscar solo yo le puedo decir ahí nadie más le digo Chucho le dejámosle me debemos me debemos no se ha de comer que él se funda no tiene más usted yo tenía ahí una carnita de peliweb así ya marinada y todo lo hicimos la pocareamos tomamos cerveza whisky coñaco la blanca ay si hubo todo porque después la gente ahí como burro el que había ahí antes como llamados de tres meses aquí le di entre puentes y cuatro años no pues sí estuvimos tuvimos un rato amenos dijeron estar ahí comiendo así carnitas jugando barajas y todo sí bonito pero pasó cierto momento verdad que aquí el camarada se tuvo que pelar que ir se fue le arruinaron el momento le arruinaron el momento y se fue entonces nosotros no estábamos a gusto entonces nosotros seguimos nos quedamos ahí porque obviamente no dejemos detrás de él miren este animalito como baila encima del celular que te lo haces no te lo haces que te lo haces dale pues entonces este Oscar le dijeron venga ahí en la marxa despensa venden una carne chulada la más rica se hagan probando Le vendió y le dijimos a todos esto, ingrato. Ella, la armamos para tardilla. Baja chido, güey. Ahí está, que Oscar fue a comprar una carne como 300 dólares para cada libro. Es especial. Es especial, ahí la tenemos, güey. ¿Qué te pasa, güey? Déjeme en medio. ¡Me en medio! ¿Qué quiere ver, pero? Ven, esperate. No, esperate. ¿Qué es, pues? No, si yo quitarme el animalito estaba. ¿Se salió? No sé. ¿Ya cayó algo? Sí cayó algo. ¿En serio, amor? Vaya, seguí contando, pues. Pues sí, entonces, nosotros los que ya tenemos... Viejo, no hagas eso. Viejo, no. Está botando las flores. Higo. Higo. Y, este, nosotros los que tenemos... ¿Qué fue? Tama en nuestra casa, tuvimos huesos porque no puede traerla ahí, eso, o todo, así, va. Enrique sí va a llevar a la A, la Ángela. Bien, a mí no es problema. Este, yo te voy a llevar a vos, amigo. Y, este... ¿Para qué creen que nos van a llevar? ¿Ah? Para cocinar, obviamente. No, con nosotros otros. Sí, acá hay un... Ay, a mí me agradecen. Le voy a hacer la cebollita, sí, porque usted me lo pidió. Ah, pues, que no vayan, vos. ¿Vos, David, que no vayan, vos? Vaya, pero seguí contando. Vaya, entonces, todo, o sea, yo creo que... Creo que la, 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 la Ángela, sí, creo que no hay necesidad ni decirle, vos. No, ella sí me está en México. Posiblemente vaya también la, la, la Roxana con su hombre. Y sale, y sale la... ¡Ay, la pierna, no! Y sale la Fátima. Yo no voy a ir. Qué bonería. ¿Y por qué le dijo la otra? Es que a mí no me han invitado. Se me agulló. Y sale, vos, Carva. Pero, mi amor, yo todavía le dije que la carnera para venir a hacer igual de calcilla, para los bichos. No. Mientras a mí no te me arrodilles, no, te voy a hacer, perdón, me voy a hacer los pies. Y, pues, sí, lo digo. No voy, le digo. Así que yo voy a tomar fotos, si esta mujer está allí. Y en la próxima serie la vas a mostrar. Y en la próxima serie la voy a mostrar. Ay, pues, como lo diré yo. Ah, para que vean. Es que las mujeres así son. Cuéntanos. Ya vamos a contar algo, que en el próximo día voy a contar algo. No, pero, espérate. Pero, sinceramente, o sea, obviamente, como no va a reaccionar así. Mira, bueno, vos me dijiste a mí porque, bueno, vos siempre me decís, este, las cosas que vas a hacer. No, no, es cierto. No, no, es cierto. No, le dice, mire. No, vaya, él me dice si va a ir a jugar o cualquier cosa y si voy, porque obviamente me tiene que decir, si no sabe que me enojo. Este, y resulta de que Oscar compró la carne, la Fátima se la encontró en el carro que la traía para San Antonio y le preguntó, y este, y le preguntó y le dijo que para quien era esa carne. Y a él no le contestó, no, que solo para arriba dice que le decía, entonces, viene ella y le volvió a preguntar y él no le contestó. Entonces, ella se resintió porque si no le dijo era porque no quería que estuviera. Deja de meterle leña al fuego. Ahí fue que ella estaba diciendo. Ahí me pasa un poquito de carne ahí con la tela metálica. No, allí le espero en la casa. Fátima. Bicha, te aprovechaba. No, pero necesitamos que vaya porque esta bicha hace bueno el chile, así, este, como digamos. Ah, vaya, hay poco de chile. Te dije, chola para ir a la cocina. Hace bueno el chile encebollado. No, David no, David sí, siempre me invita. Sí. Hace. Ya, van matando el chile. El chile encebollado que estaba rico el día. Sí, aquel día se comió como 30 tortillas, Oscar, solo con ese chile que había hecho la Fátima. Pero ni así la invitó. Qué bárbaro, Oscar. Pero quedara más rico echándole crema, Hugo. Regresamos. No, todavía, Nelia, ya son sonates. Conseguíme chile, te voy a hacer cebollita. ¿Por tal de ir? Ay, sí. Falta tiempo todavía, señor. Se falta, hombre. ¿Cuál es la angustia? Regresamos. ¡Vámonos!